Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Escalería Bildu. Por favor, del Pozoeta, tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestras impresiones con respecto al tema. Se nos ha planteado una pregunta sobre el compromiso que tenemos como grupo de potenciar la participación y el reconocimiento también de la igualdad y el activismo. Bueno, Sofía y Laura nos han planteado cosas con las que comparto totalmente, pero bueno, muchas veces se quedan los planteamientos en palabras y hay que bajar al suelo. Y es cierto que si miramos hacia atrás, en la anterior legislatura se aprobaron leyes que sí que suponen avances con respecto a derechos y posibilitar la participación de chicas, chicos, especialmente pondría sobre todo el peso de chicas, niñas, adolescentes. Pero ahora nos va a tocar en la siguiente legislatura, que ojalá se conforme cuanto antes, volver a avanzar y sobre todo implementar esas políticas. Bajando a la realidad, es obvio que aquellas políticas que están impregnadas de un planteamiento feminista llevarán y llegarán a acercarse a esa garantía de participación. Y digo que llevarán y que posibilitarán, pero que no garantizan totalmente, porque es importante el reconocimiento de la igualdad y no tenemos que tener duda. El feminismo ayuda, el feminismo es una garantía de acercarnos a esa posibilidad. Por ello, facilitaremos que se vayan implementando aquellas leyes que se aprobaron como es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Se ha hecho mención la importancia de la salud sexual y reproductiva. Y en este caso, sobre todo, vemos la posibilidad con la educación sexual. Se está hablando muchísimo actualmente, desde diferentes ámbitos, la importancia que tiene un desarrollo de las políticas de educación sexual en todos los ámbitos y para todas las edades, como herramienta para la igualdad y el reconocimiento de la diversidad. Y como herramienta también para hacer frente a la expresión del machismo, tanto en el ámbito de lo privado como de lo público. Por eso, nuestro compromiso a seguir fomentando, tanto en el ámbito de lo que nos corresponde aquí, la política estatal, y en el ámbito de la política territorial que nos corresponde en Euskal Herria. Por otra parte, también apoyaremos aquí y en nuestros territorios la garantía de la educación pública para toda la ciudadanía. Estamos, se ha escuchado aquí también, que la educación es un garante, sobre todo como un ascensor social. Y esto es claro, si no existe educación, que pocas posibilidades tenemos de participar, de compartir y de ser activistas críticas. Por eso, la educación es una herramienta para fomentar una actitud crítica también. Y, cómo no, vamos a hacer frente a la corriente conservadora que se extiende a lo largo de los países diferentes del mundo y que en el Estado español también existe esta expresión. Tiene que ver también con esa corriente que supone un gran obstáculo en los avances que ha supuesto el movimiento feminista que nos quieren llevar hacia atrás. Tenemos el compromiso de que vamos a estar ahí, de que vamos a hacer frente y que vamos a posibilitar, sin más si cabe, políticas feministas. Porque, además, esto sí que es el garante del activismo. Y, para finalizar, recordar y todo nuestro apoyo también a todas aquellas niñas, adolescentes y jóvenes de la franja de Gaza, que durante años están viviendo la limitación en su desarrollo vital en todos los ámbitos, debido a las políticas de negación y guerra hacia su pueblo por parte del Estado sionista. Y vuelvo a decir que tenemos retos importantes a lo que hacer frente y que, por parte de nuestro grupo, tomamos el compromiso. Porque, como se ha escuchado aquí en el vídeo, nunca es demasiado tarde. Muchas gracias, Míasquer. Muchas gracias, Beto Cieta, del Grupo Parlamentario Escalería del Día.